Bienvenidos a la huerta comunitaria Prisas de un Nuevo Amanecer. Acompáñame para mostrarte todo lo que hay en esta gran huerta. Un gran proyecto que se ha generado y que está demostrando a la comunidad que en nuestro barrio de Cepas no solo hay delincuencia, ni tampoco que el jarillón del río Tauca es un ascombrero. Los que siembran con sus manos cosechan con su corazón. Vemos cebolla. También podemos observar por aquí que ya tienen habichuelas. Más tomate. Aquí podemos ver la otra parte de la huerta. Vemos grandes matas de yuca. Probablemente en unos 4 o 3 meses ya las van a cosechar. En este momento voy a explicarles cómo es la recolección de aguas lluvias para regar la huerta. Han puesto en este techo y en el techo de la otra huerta, han colocado unas grandes canales que hacen que el agua lluvia baje por este tubo y tiene estos en uno estanque, en los cuales se acumula el agua y sale pobreza, donde se conectan los tres estanques. Y abriendo esta llave logras tener el agua para regar tu huerta. En este momento les voy a mostrar parte del fruto de los esfuerzos de los muchachos, jóvenes, personas mayores que están trabajando por mejorar nuestro jarillón del río Cauca con las llamadas huertas. En este momentico les puedo mostrar que ya había sacado una y da unos hermosos y sabrosos frijoles. En este momento paso a mostrarles cómo sale el frío. Que ya está apto para echarlo a la olla y llevarlo a la mesa. Esta parte de acá la vemos que se ve abandonada. Quizá sea por falta de insumos, por falta de más inversión. Quizá por eso la quieren abandonar. Pero pues lo que estamos esperando es que entidades del gobierno, de nuestra alcaldía, sigan metiéndole mano dura a esto acá. Y manden los insumos necesarios, manden capacitación, más de la que ya han dado, pero necesitamos más capacitación. Necesitamos que en los barrios, en los colegios de Cali, de Colombia, empieces a enseñar y a mostrar la importancia que es saber sobre cosas de agricultura. Porque si sabemos de agricultura, de hambre no nos morimos. Más inversión, para más huertas sobre el jarillón del río Cauca. El lema podría ser, menos escombros, más huertas. Recuerden, quien informó, Walner Vélez, para tu barco New York.